Bienvenidos a un nuevo directo aquí de Dentro de la Pirámide, en nuestro canal de YouTube. Esta vez es un horario un poco especial. Nunca habíamos hecho un viernes por la noche, nunca habíamos hecho ningún día por la noche. Y es quizá lo más singular y lo que más nos apetecía. Tampoco estar con esas prisas, que tampoco las tenemos en otras ocasiones. Pero queremos compartir esta noche con vosotros, con un programa especial, como decía ahora en el chat, un programa totalmente improvisado. Hemos estado anunciando a lo largo de estas semanas que queríamos que fuerais vosotros los que participárais compartiendo con nosotros vuestras preguntas. A lo largo de estos días hemos anotado algunas de ellas que tengo aquí en un papel. Pero que, bueno, pues a ver lo que nos da tiempo a hablar de todo ello. También veo que estáis muy activos en el chat. Y en definitiva lo que buscamos es eso, que disfrutemos todos y que pasemos la próxima hora hasta medianoche o un poquito más hablando de Egiptología. Como buenos egiptólocos que somos. Así que muy buenas noches a todos egiptólocos. Como siempre, quiero dar las gracias a Carmen Ruiz, Arqueo Artis. Arqueo Artis está al tanto en el chat para que podáis interactuar también con ella. Y ella me va a ir pasando también las preguntas que podemos ir respondiendo a lo largo de estos minutos. Y dos cosas que tenía aquí anotadas. Sí, muy importante. Dentro de un par de meses, el 27 de diciembre, nos vamos a Egipto. Y nos gustaría que nos acompañarais. Es un viaje que he organizado con la agencia con la que yo trabajo siempre, Viajes Aladino. En viajesaladino.es o .com tenéis toda la información. Y también en mi página web, en nachores.com y a través de las redes sociales. Bueno, pues sin más dilación, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Me consta que hay, como digo siempre, muchísima gente en otros países, no solamente en España, sobre todo en Hispanoamérica, en Estados Unidos también, incluso en Japón, en Nueva Zelanda, en China. Hay a lo largo de todo el planeta gente siguiéndonos, a pesar del cambio horario. Hoy será un poco más complicado, porque aunque sean las 11 de la noche aquí en España, pues es día quizás laborable, una tarde laborable en otros lugares del mundo. Pero bueno, aquí estaremos y el vídeo va a quedar colgado para que podáis disfrutar de él en las próximas semanas. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que ha funcionado muy bien el directo que hicimos de Micerinos, sobre el rescate del sarcófago de Micerinos en la bahía de Cartagena o allá donde esté, que en pocos días tiene casi 20.000 visitas o un poquito más. Para nosotros eso es un gran éxito, así que muchísimas gracias a todos por seguirnos en el canal. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales, que también es muy importante. Y empezamos con ello. Y como siempre hacemos, con uno de los habituales, Jaime Aznar, que ha mandado un montón de preguntas. Algunas de ellas quedaron sin responder la otra vez, pero las hemos anotado aquí para poder abordarlas. Primera pregunta que él hace. ¿Cuál es el descubrimiento más importante de la época predinástica? Bueno, pues por desgracia, la época predinástica, es decir, el cuarto milenio más o menos antes de nuestra era, todo lo que viene a llamarse época de Nagada, tiene muy poco eco en las historias de la egiptología. Es cierto que, mira, yo tengo aquí una carpeta, ¿no? El material que ha llegado hasta nosotros es relativamente escaso y no tiene mucho eco. Vamos a ver una máscara. Al lado vemos hay algunas figuras también de época predinástica. Pues estamos hacia el 3.500, grosso modo, antes de nuestra era, pero son los primeros pasos de la cultura faraónica. Yo creo que el mayor descubrimiento que se ha hecho no es como tal un mayor descubrimiento, sino la conceptualización que se hizo de este periodo ya con Frim de Spitri, el padre de la arqueología moderna, en el siglo XIX. Que a partir de la cerámica fue capaz de delimitar y marcar muy bien una serie de espacios cronológicos, Nagada 1, Nagada 2, Nagada 3, todo ello a partir de la cerámica. Una cerámica que es aparentemente un poco tosca, un poco fea, como vemos aquí en este vaso, que está decorado con triángulos. Lo he traído porque, recordad, cuando hablábamos hace unos meses de ese famoso huevo que hay en el museo de Aswan, que tiene tres triángulos como un elemento decorativo, bueno, pues ha habido algún iluminado que decía que esos tres triángulos eran las pirámides de la meseta de Giza, es decir, que ya estaban construidas como dos mil años o mil años antes de que lo hicieran Keofren y Micerinos. Si vemos esta fotografía, donde aparecen solamente dos triángulos, podríamos pensar que, bueno, quizás es la primera y la segunda pirámide, ¿no? Pero vamos, no tiene nada que ver, ¿no? Es un motivo geométrico, seguramente hace alusión a montañas, lo vemos ahí a los lados, con esa imagen que parece un disco solar entrando y saliendo al este y al oeste de esas montañas, pero la cerámica que ha llegado hasta nosotros, en ese sentido, siempre es muy recurrente, ¿no? En el tema de la decoración geométrica. Bueno, pues la verdad es que hay figuras que incluso ya anuncian de una manera muy intensa cómo va a ser esa estética de la época faraónica. Aquí vemos una figura también predinástica, estaremos hacia el 3100, 3200 antes de nuestra era, ya tiene muchos elementos faraónicos, como esa peluca tripartita. Uno de vosotros había preguntado por las pelucas, he traído algunas fotografías al respecto, y bueno, con todo ello, poco a poco se va construyendo la historia de Egipto, ¿no? Que es lo más importante y lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues veo que hay muchísima gente participando ya, muchísima gente ya enganchada aquí al canal, muchísimas gracias, no es una hora convencional, aquí son las 11 y 6, 11 y 7, cuando lo veáis por el delay que tiene YouTube en la emisión. Y bueno, voy a ir combinando un poco las preguntas que ya había anotadas en la hoja desde días antes con las que vayáis haciendo ahora, ¿no? Carmen Arqueo Artis me pasa la primera. César Sánchez Vaca pregunta. La pregunta sobre la iconografía, y es que me llama la atención que los reyes nativos usaran tocados, digamos, equilibrados, pero en época griega estos se vuelven aparatosos. ¿Por qué fue así? Bueno, pues hay que pensar que en el Antiguo Egipto, aunque nosotros lo vemos como algo unitario, algo unificado, algo lineal, realmente esos 3.000 años de historia, desde el 3.000 a.C. hasta el cambio de era, y poco antes, en el siglo IV a.C. de nuestra era, con la llegada de Alejandro Magno. Por cierto, la semana que viene tendremos un vídeo especial sobre la tumba de Alejandro Magno, que no sabemos si la han descubierto ya, pero no quiero adelantar absolutamente nada. Y como decía César, estos tocados son más o menos equilibrados, ¿no? Pues aquí vemos la corona del del Alto Egipto, algo pues muy poco rococó, muy poco barroco, ¿no? Y sí que es cierto que a partir de la época helenística, es decir, a partir del siglo IV a.C. de nuestra era, en ocasiones vemos esas coronas con plumas añadidas, con cuernos, que ya existían antes este tipo de coronas, pero eran mucho más utilizadas por los faraones de época tolemaica, quizás para refrendar, ¿no? Que ellos, aún siendo griegos, aún viniendo de una dinastía macedonia, bueno, pues querían asentarse un poco en el trono de los faraones por medio de estos rituales. Estoy hablando, como me pasa siempre, de una fotografía que no estamos viendo. Aquí vemos la corona del Alto Egipto, como decía ahora, del faraón Micerinos, pues mucho más sosegada, ¿no? Que las coronas kits que vamos a ver quizás en una etapa muy posterior. Esto es más o menos hacia el 2500 a.C. de nuestra era. Miguel Mediavilla pregunta, voy a poner aquí, a grandes rasgos, o si podrías concretar, ¿qué se conoce sobre los periodos Nagava o Nagava? Bueno, si es lo mismo. Además, estaría acertado decir que fue una forma de prehistoria neolítica en las orillas del Nilo. Bueno, tanto como prehistoria, antes lo decía, ¿no? Nagava, hay como tres grandes periodos, ¿no? Nagava 3, Nagava 2 y Nagava 1. La más estética es Nagava 2, con esas cerámicas de color tierra, con dibujos, ¿no? De embarcaciones, de figuras, etc. Toda esa tipografía, la marcó Flinders-Pitry en el siglo XIX, pero sí que es cierto que al no tener escritura hasta una etapa muy posterior, sí que debemos considerarlo prehistoria. La prehistoria es esa etapa de la historia en donde no hay escritura. En el momento que aparece la escritura, pues ya podemos considerarlo prehistoria y no prehistoria, ¿no? Entonces, bueno, pues como lo que decía antes, desde el punto de vista estético es muy poco atractiva para el gran público, pero, bueno, pues tiene esa importancia, ¿no? De intentar aportar información sobre la base, los pilares, de lo que luego a la pósteres sería la cultura faraónica. Florencia Suárez pregunta, Hola Nacho Arqueoartis, ¿cómo fue que en su momento se supo que había tumbas en el Valle de los Reyes? Porque supongo que estaba todo cubierto por el paso del tiempo. Bueno, pues no. Hubo tumbas que se utilizaron incluso como iglesias en época ya cristiana, en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, algunos aldeanos de la zona las utilizaron como, como, ¿cómo se dice? Graneros, ¿no? Como establos, no me salió la palabra, como establos para meter el ganado. En algunas incluso vivió gente, no necesariamente eremitas, cristianos, y por eso encontramos muchos grafitos de época cristiana o posterior o medieval en sus paredes, ¿no? Así que algunas de las tumbas, como las más conocidas, ¿no? Como la de Ramsés VI, por ejemplo, han estado abiertas hasta nuestros días y esa es la razón por la que la necrópolis se conozca como Vivan el Moluc. El Wadi Vivan el Moluc significa en árabe el valle de las puertas de los reyes. Porque hasta época medieval y hasta nosotros ha llegado la idea de que estos lugares eran tumbas, eran sepulturas de reyes. Bueno, pues ya somos muchísima gente, 113 personas simultáneas, aunque hemos estado 272, un montón de gente. Como siempre, recordad que tenemos activado el superchat con el que podéis colaborar para apoyar al canal. Voy a seguir con las preguntas que teníamos anotadas. Víctor Gómez, también otro habitual. ¿Fueron las grandes pirámides de Egipto? Esta pregunta me encanta. Vamos a poner una fotografía de las pirámides para ilustrar de lo que vamos a hablar. Ahí estaban las pirámides de Giza, una foto muy bonita, desde el lado sur de la necrópolis. Dice Víctor, ¿Fueron las grandes pirámides de Egipto generadores piezoeléctricos de otra humanidad, otra lo ponen con mayúsculas, que habitó el Valle del Nilo hace más de 12.500 años? Pues la respuesta es no. Y podríamos pasar de página, ¿no? Como le decía antes, medio en broma, a Carmen. Bueno, pues realmente no. No tenemos ni una sola evidencia de ello. Es un absurdo decir que era una central eléctrica es como decir que era una juguetería de Toy Planet. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a ser una juguetería de Toy Planet en vez de una central eléctrica? Los mismos argumentos hay para demostrar una cosa que para demostrar otra. No hay absolutamente nada. Algún ingeniero ha querido inventar la estructura de la pirámide utilizando las cámaras como entrante y saliente de una maquinaria. Pero eso lo puedes hacer con absolutamente cualquier tumba, incluso con cualquier casa. Algún día yo tengo una historia un poco maquinada que os va a sorprender en donde una vez midiendo las dimensiones del salón de mi casa conseguí números absolutamente increíbles. Siempre, siempre que buscas una cosa cuando empiezas a tomar medidas acabas dando con referencias y distancias a planetas, a curvaturas de la Tierra, grados, tal no sé qué. Puedes encontrar lo que te dé absolutamente la gana. Y este tipo de teorías pues a mí no me convencen. Muchos de los que comentan cosas en los vídeos dicen que son un poco haters, algunos son un poco maleducados, otros son sencillamente estúpidos. Yo siempre contesto con mucho respeto a todo el mundo y dicen que soy un ignorante, que estoy cerrado, que estoy comido por el mundo académico. Yo, que he trabajado con Jiménez del Oso, que trabajo con Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Tengo que ir ahora dentro de un mes, que ayer hablé con él para hacer un tema que seguramente os guste. A ver, mi bagaje dentro del mundo de la egiptología es muy enigmático y muy misterioso. A mí todas estas cosas me encantan. Y cuando hablo de este tipo de teorías que yo niego es porque las conozco muy bien. Hay mucha gente que me acusa de decir que soy un académico, que las pirámides no fueron tumbas, que fueron otra cosa y en realidad no han leído absolutamente nada ni me han escuchado lo que yo he dicho. Lo sabéis muchísimas veces, infinidad de veces, que las pirámides, además de tumbas, que es lo mismo que nos dicen los antiguos egipcios porque nos van a estar mintiendo, sabemos que fueron otra cosa. Sabemos que tienen una conexión estelar, sabemos que fueron un lugar de peregrinaje, seguramente fueron un lugar de conocimiento, de sabiduría, no lo sabemos, pero algo de ello se puede intuir. Pero estos negacionistas que dicen no porque no y no aportan absolutamente ni una sola prueba porque a mí nadie me ha escrito nunca con una prueba evidente que demuestre este tipo de datos, pues se caen por su propio peso. El negacionismo de decir no porque no, pues no, ¿sabes? El otro día un chico también muy respetuoso en los comentarios de uno de los vídeos, no sé si era sobre los métodos de construcción de las pirámides decía que no, que hoy no se podían hacer, las pirámides que no la pudieron hacer los antiguos egipcios porque su padre era ingeniero y ya le explicó que esto y lo otro era imposible y que los ingenieros dicen que tal y que cual y que no sé qué. Bueno, pues hay una serie de ingenieros que realmente dicen eso. Hay otros que han estado excavando allí y trabajando allí y conocen perfectamente los monumentos dan datos igual de válidos para demostrar que sí que se pudo hacer de una manera determinada, ¿no? ¿Que hay muchos interrogantes? Pues sí. ¿Que no sabemos a ciencia cierta cómo se construyeron? Pues sí, eso no lo puede negar absolutamente nadie, ¿no? Pero eso no quita que podamos ir de la mano, ¿no? En el sentido de que siempre guardando el respeto como decía antes se pueden llegar a conclusiones y a trabajos yo creo que muy muy provechosos, ¿no? Mucha gente a veces entra en el chat, ¿no? Alguno que dice ¡Ah, eso es mentira! Los Anunnakis, no sé qué, no sé qué, pues vale, ¿no? Pues vale. Bueno, pues vamos a seguir, Víctor, espero haberte respondido. Manuel Cañada nos preguntaba ¿Se sabe de cámaras ocultas en otras pirámides? Esto nos hizo la pregunta a través de las redes el otro día y mira, sí, porque hicimos el último directo que hicimos fue sobre cámaras ocultas, hace un par de semanas, ¿no? Y una fotografía que tengo aquí que vamos a poner ahora la pirámide de Meidum, seguramente del padre de Keops, Snofru, o incluso, que tiro el bolígrafo, incluso del faraón Uni, un faraón también del reino antiguo, más o menos hacia el 2500, grosso modo, antes de nuestra era, ¿no? Bueno, pues, en esta pirámide, unos arquitectos franceses descubrieron una serie de anomalías en la construcción hace unos 20 años o así, algo que muchos dicen que se oculta la información o que no sé qué, está todo publicado, o sea, está todo más que publicado, pero si no lees, si no lees más allá que una serie de revistas determinadas o no ves más que documentales un poco fantasiosos, pues no vas a tener más información que eso, bueno, pues realmente ahí había cámaras, había cámaras, tal y como estamos viendo en estas fotografías, es una habitación que no sabemos para qué se utilizaba, seguramente una especie de, a ver, cámara para albergar un tesoro, pues, bueno, pues es tirar un sombrero al aire, y a ver lo que cae, no lo sabemos, no sabemos para qué servía esta cámara que os estáis enseñando aquí, fotografías, y que estaba oculta, vemos que es, la entrada es un poco renqueante, pero luego tiene las paredes lisas a los lados, es decir, era una habitación construida exprofeso para algo, bueno, pues algo similar tiene que haber en la gran pirámide de Giza, los arquitectos franceses que excavaron en esta pirámide descubrieron que paralelo a la galería de acceso al interior de la pirámide había otra galería, algo muy similar a lo que los japoneses han descubierto con la con muones en la gran galería de la pirámide de Keos, donde parece que hay una galería paralela en la parte superior, bueno, no tenemos ni idea de para qué servía, ni cómo estaba hecha, ni nada, y precisamente la búsqueda de respuestas a esas preguntas es lo que convierte a la egiptología en algo tan interesante, bueno, pues Manuel Cañada ya está respondido y vamos a seguir preguntando, mejor dicho, respondiendo, Tomás González nos pregunta, tengo aquí un porrón de preguntas que te vamos a tener que hacer 80 directos para con el chat cerrado solo para este tipo de cosas, ¿no? Tomás nos pregunta, hola Nacho, para personas de de la TAM que quisieran ser egiptólogos, ah, de la TAM será de Latinoamérica, ¿no? En mi caso de Argentina, ¿qué me recomiendas? ¿estudiar historia o antropología arqueológica y hacer un máster o ir fuera? a ver, en Argentina tenéis a Violeta, ahí hay un que es especialista en predinástico, es buen amigo y se me ha olvidado el nombre ahora, yo he estado en varias ocasiones en Buenos Aires, ahí se me ha ido el nombre ahora, pero vamos, buscas a egiptólogo argentino predinástico y te sale su nombre, está en Buenos Aires y es muy bueno, es muy bueno y yo creo que él trabaja con grupos de egiptología, hombre, lo ideal es estudiar en Estados Unidos o en Europa, en España por el idioma, aquí hay varios lugares donde se puede estudiar como Madrid, Barcelona, Sevilla, la Universidad de Alcalá de Henares, por ejemplo, que está muy cerquita de Madrid, a unos 20 kilómetros de Madrid, bueno, pues hay diferentes emplazamientos, ¿no? y luego también hay algunas formas de profundizar en el conocimiento a través de cursos online, ¿no? o certificados en egiptología o másters en egiptología online, Yo, por ejemplo, estudio uno en la Universidad de Manchester que fueron tres años, es un trabajo duro, pero, bueno, si te gusta y le dedicas tiempo, que hay que dedicarle varias horas al día, pues lo acabas sacando con éxito, ¿no? Entonces yo me quedaría, Tomás, con que estudiaras historia, historia y luego ya, pues aquí en España, por ejemplo, puedes decantarte por la egiptología en estas universidades que he dicho, pero también a través de la historia o incluso también de la arqueología, pero bueno, la historia, yo hice historia antigua en la Universidad de Valladolid y luego, bueno, pues años después me especialicé en egiptología en Manchester, pero bueno, hay muchas formas de hacerlo para convertirse en un verdadero egipto loco, ¿no? César Sánchez Baca, hasta ahora no encuentro nada sobre el faraón Américo Naum, el reino medio, ni de la princesa Hatshepsut, a cuya pirámide se halló se hallaba pero saqueaba, algún dato tendrían, sería interesante, pues creo que preguntaste el otro día a través de las redes sociales y yo no sé si lo tenía aquí apuntado, pero estuve buscando información y no encontré absolutamente nada, nada, si es un hallazgo reciente, si es un hallazgo reciente hay que esperar a las publicaciones, que estos del mundo académico, científico, a veces tardan, tardan un poco, pero bueno, paciencia y trasteando en bibliografía, sobre todo, muchas veces la investigación se convierte en algo apasionante cuando buscas historias paralelas, que te vayan dando información, hay muy poca información sobre algunos reyes del imperio medio, del reino medio, pero puedes ir hilando y consiguiendo datos, yo siempre que me pongo a trabajar sobre algo, pues me hago mis fichitas, mis hojas, mis cuadernos, donde voy anotando cosas y luego pues de aquí y de allá, de tal y cual, vas tirando del hilo y vas haciendo una masa de información más grande, algo que por desgracia se ha perdido, porque ahora todo el mundo le da por entrar en internet y mira que en internet hay un montón de fuentes, la página archive.org, archive.org, tiene infinidad de publicaciones egiptológicas en PDF gratuitas, pero nadie las mira, nadie las mira, precisamente por una de las preguntas que voy a responder a continuación. Encarna García, un beso muy grande para Valencia, ¿realmente Akhenatón cambió tanto físicamente para tener ese extraño aspecto? Pues no, no, yo creo que era una pose quizás estética desde el punto de vista también religioso, mitológico, lo desconocemos, pero prueba de ello es que en las imágenes del principio y del final de su reinado él aparece normal, no aparece con datos de que podamos decir que es que me está tocando la campanilla, Carmen, me avisa que Encarna pues se ha hecho una donación al canal, es que me parece muy divertido, como a veces no veo el chat, que lo tengo aquí a la derecha, digo, pon una campanilla que tienes ahí a la entrada de tu casa y le das y ya lo comento, ¿vale? Pues mira, Encarna, muchísimas gracias por tu colaboración y te estaba respondiendo, el Akenatón sabemos, no voy a decir por la momia porque la momia de la KV55 yo creo que no es Akenatón, todo indica que no, parece que no es Akenatón, pero yo no creo que se deba a ninguna enfermedad, es algo que se nos escapa, incluso los famosos colosos estos con aspecto tan grotesco de Akenatón que aparecieron en el Gempatón de Karnak en su templo de Atón en Karnak parece que son colosos reutilizados de su padre, es decir, quizás se cambió algo la estética y se transformaron en lo que hoy conocemos, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando con las preguntas en Karnak, vuelve a preguntar de quién fue la idea del monoteísmo de Nefertiti o de Akenatón Bueno, pues yo creo que de ninguno de los dos porque no creo que hubiera monoteísmo en la época de Amarna la idea del monoteísmo en la época de Amarna surge en el siglo XIX sobre todo a través de Freud Sigmund Freud era judío pues con la idea de buscar un poco el origen de sus raíces la presencia del pueblo judío en Egipto que hay algunas preguntas que habéis hecho sobre el éxodo que en realidad es un mito es una leyenda no hay no hay ningún sustento histórico ni arqueológico ni absolutamente nada pues Freud quiso justificar un poco o dar un giro a la historia de Damanofis IV que en Atón con este monoteísmo pero en realidad observamos en el culto que había de la época sí que es cierto que el culto de Estado por así decirlo Atón lo focalizaba en la figura de Atón pero seguía existiendo Ra seguía existiendo la diosa Mad seguía existiendo Horus seguía existiendo muchas divinidades que luego han llegado hasta nosotros a través de amuletos de la gente que vivía en la ciudad de Atón así que tan monoteísmo no debía de ser hoy he traído una una taza sumeria no todo tiene que ser de Egipto esta me la regalaron María Ángeles y Santos mis profesores de la Universidad de Valladolid que seguramente me están viendo un beso muy fuerte para los dos bueno pues encarna vuelvo a preguntar por la donación por el aporte al canal te voy a responder todas un faraón era grande solo por sus batallas y victorias o por algún otro motivo pues mira la reina Hatshepsut por ejemplo no debió de participar directamente en alguna batalla son casi dos décadas creo que era el reinado de Hatshepsut no sé si eran dos décadas un poco más o menos de época de paz y prosperidad ella ha llegado hasta nosotros a través de una serie de fuentes que nos hablan de esa ¿cómo se dice? de esa expedición al país de Punt nos habla también de otros momentos de su reinado donde todo parece bollante donde no hay apenas conflictos bélicos hay que pensar que en esta época la guerra era lo habitual tampoco vamos a decir que fueron 20 años de paz y que iban tirando pétalos de flores por las calles de Tebas no tampoco es eso pero muchos faraones por ejemplo se hicieron grandes por las construcciones que hicieron es cierto que Ramsés II ganó muchas batallas al igual que Tutmosis III u otros grandes soberanos de la historia de Egipto pero también quizás a esas batallas pudo conseguir pudo conseguir una serie de dinero de ofrendas en definitiva de otros países extranjeros a los que sometía para luego en Egipto construir grandes edificaciones bueno pues Juan López 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 al cuadrado con que faraón alcanzó Egipto su mayor extensión bueno pues Tutmosis III a lo largo de sus 17 campañas llegó casi hasta lo que hoy es Turquía Asia Menor Ramsés II también mantuvo la frontera de Egipto muy al norte hombre si nos ponemos estrictamente históricos con Alejandro Magno Alejandro Magno fue rey de Egipto nombrado faraón por Zeus Amón en el oráculo de Siwa en Egipto y siendo rey de Egipto participó también de todo ese dominio hasta la India bueno pues tanto de Grecia de todo lo que era el Mediterráneo Oriental pero bueno no lo podemos tomar como propiamente faraónico por eso la pregunta yo excluiría a Alejandro Magno de esta historia Juan López López los egipcios eran negros o blancos pues eran blancos hay grupos de estos africanistas que se empeñan en decir que Tutankamón era negro y que los blancos estamos sometiendo todavía ahora a los negros y no sé qué y tal pero es una estupidez o sea se puede ver perfectamente por por el ADN y por absolutamente bueno y las propias pinturas de los egipcios en las tumbas que ellos se representan blancos o sea no sé no es que no no hay más vuelta de hoja había muchos negros porque tenían mucho contacto con pueblos del sur pero estos negros aparecen pintados de negro o sea ellos como he dicho siempre eran morenitos del norte de África y el hecho de que se haya intentado tergiversar toda esta historia pues no es más que populismo y política pues de muy mal gusto de hoy día ¿no? en Gabriel O'Farrell pregunta ¿cuál dinastía es tu preferida? pues bueno lo fácil sería decirla 18 ¿no? la familia de los tutmosidas y de los amenofis por toda la cantidad de de grandes monumentos que han llegado hasta nosotros y los personajes ¿no? como el propio Tutankamón bueno como yo soy un enamorado de la historia de Tutankamón de la historia del descubrimiento de la tumba sobre todo y de este tipo de cosas me quedaría con la dinastía 18 que es la que más conozco y también la más popular ¿no? bueno cantidad de preguntas que hay a ver voy a seguir respondiendo a las que tengo en el en el en el papel ¿qué hay de acerca? espera voy a poner alguna fotografía que esto también de estar con con mi careto aquí todo el rato a mí la verdad es que no me no me hace mucha gracia voy a poner me voy a poner a Keops porque ahora la pregunta va por él segunda pantalla Keops ahí está ¿qué hay acerca de la supuesta cámara secreta y puerta de la pirámide de Keops y de la tumba de Tutankhamun están ambos proyectos parados gracias y un saludo bueno pues pues sí recordad el último directo que hicimos Ana te recomiendo que eches un vistacín al directo que hicimos precisamente sobre las cámaras secretas la de Keops el proyecto está ahí mira ayer estuve comiendo con José Miguel Parra el egiptólogo especialista en pirámides que él había estado ahora en Egipto y me comentaba que estaban otra vez los japoneses del proyecto ScanPyramids han retomado de nuevo los trabajos para seguir buscando esas cámaras en el interior de la gran pirámide bueno pues hay algunas imágenes había un proyecto hace hace años que se abandonó ¿os acordáis de esa puerta que encontró Rudolf Gantenbrink al final de un pasadizo en el pasadizo sur de la Cámara de la Reina bueno pues en 2002 se perforó y apareció una puerta una segunda puerta una segunda puerta sellada que se se exploró con y estas son las imágenes del proyecto Jedi que es muy poco conocido o sea yo esto no lo entiendo esto es muy poco conocido pero a mí me parece espectacular en esa segunda habitación mejor dicho delante de esa segunda puerta había esto que vemos en la pantalla es un fotomontaje a partir de de las imágenes que hizo como una especie de fotogrametría el robot con marcas de cantero esto está en la página del proyecto Jedi pero luego dice no es que nos ocultan información sobre la exploración de las pirámides pues no no nos oculta nada solamente hay que ir a leerlo no te lo van a llevar a la puerta de tu casa hay algunas marcas de cantero que son muy muy claras con el mismo color por ejemplo que veíamos en antes en las cámaras de descarga de la cámara del rey con una serie de ideogramas extraños que yo no sé si los habrán leído o no pero también la cámara rotando sobre sí misma hizo esta fotografía que me parece súper interesante que son las las marcas del cobre de metal de cobre que se cree que es metal de cobre que hacen parece que tienen como unos tiradores aquí lo veis como una especie de asas que seguramente se utilizaban para tirar de algo pero que no sabemos para qué servía no es uno de los grandes enigmas todavía por descubrir de la de la cámara del rey bueno de la gran pirámide del rey esta pregunta había una pregunta sobre que la tengo por aquí que no recuerdo quién la había hecho de las pelucas a ver es que hablaba sobre él bueno si había más porque no había jeroglíficos en la en la gran pirámide no decía preguntaba y solamente está el nombre de de queos en la uno de las cámaras de descarga bueno pues el famoso nombre de queos que aquí aparece publicado en la en el de malher de lepsius a mediados del siglo XIX y que ha habido algún iluminado que decía que esto era falso que no sé qué que aquí no pone queos aquí pone jufu o sea yo recuerdo que hubo también otro que decía que esto era jerático y que en la cuarta dinastía no había jerático bueno esto no es jerático y en la cuarta dinastía si había jerático o sea primero hay que hablar con propiedad pero cuando hablamos por ejemplo del nombre de queos quiero abrir un paréntesis en la gran pirámide solo mucha gente dice no aparece el nombre una vez en la última cámara de descarga y es una falsificación de Howard Weiss pues no es cierto primero no es una falsificación y segundo las otras cámaras al igual que esas están llenas de textos con el nombre de queos o sea yo no sé por qué ha corrido a la leyenda urbana esta es otra leyenda urbana esta es la publicación de Howard Weiss vale está escrito al revés porque los ideogramas se van cambiando pero mira para que veáis aquí está el nombre de queos 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 de queos aquí está el nombre de queos aparece solamente en estas creo que son los textos de uno o dos habitaciones aparece montones de veces el nombre de queos siempre ligado a los a los grupos de obreros que trabajaban en la construcción de la pirámide entonces que más que Howard Weiss estuvo falsificando todo esto es que no me lo creo o sea no me lo creo no me lo creo me pica la nariz no me lo creo sencillamente no me lo creo María Arza pregunta ¿cuál sería el objetivo de esas cámaras secretas? bueno pues quizás son tan secretas que lo desconocemos a ver lo fácil sería decir que esas habitaciones lo que esconden son elementos rituales algo para el culto no lo sabemos no tenemos ni la más remota idea o quizás como suponemos algunos en una de esas habitaciones está en el caso de la gran pirámide por ejemplo la verdadera tumba de queos porque hay un puede haber un truco ahí de de arquitectónico ¿no? para engañar al 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 visitante ¿no? que vaya con con ideas un poco impías ¿no? a este lugar Magdalena Potenciano otra que siempre nos acompaña en estos programas preguntaba sobre cámaras ocultas en Saqqara si quedan cámaras ocultas en Saqqara pues desde luego que sí desde luego que sí recordad el vídeo que hicimos hace un mes sobre el comienzo de ese proyecto patrocinado por Netflix en el que Zahi Hawass nos contaba adentro de la pirámide en exclusiva que estaban habían empezado ahora en septiembre un un survey como se dice una prospección para para buscar la tumba de Imhotep bueno pues uno de los lugares donde se va a buscar es en la pirámide de Zoser que puede que esté dentro del complejo de la pirámide ¿no? es bastante bastante singular este hecho y desde luego al igual que sucede con otras pirámides tanto de la meseta de Giza como de de otros lugares de Dashur de Meidum las pirámides después de lo que ha parecido con los estudios de Muones en la meseta de Giza sospechamos que hay otras cámaras en otros emplazamientos de las pirámides y que no son tan densas de piedra todo rellenado así un mazacote como si fuera un ladrillo como habíamos pensado hasta hasta ahora ¿no? Jaime Aznar pregunta ¿hasta qué punto la tecnología puede detectar espacios vacíos? ¿son resultados fiables? pues muy buena pregunta a ver los vacíos aparecen ¿no? que que sea quizás la pregunta habría que hacer si es un agujero natural o un agujero artificial hecho por la mano del hombre pues ahí no lo sabemos no lo sabemos y lo cierto es que bueno pues los sondeos que se han hecho tanto en Tutankamón como en Giza en la gran pirámide parece que demuestran que hay algo ¿no? y es quizás el hecho tan llamativo ¿no? que subyuga cualquier arqueólogo el hecho de intentar conocer que hay más allá de esas paredes que vemos ¿no? que sabemos que los egipcios eran muy dados a encalar la pared cubrirla encalarla y pintar encima que eso también llama llama la atención Ana de Didymos pregunta buenas noches buenas noches Ana ¿hay alguna novedad acerca del laberinto de Jaguar sois estupendos saludos muchísimas gracias Ana tú también eres estupenda por mandarnos esta pregunta bueno pues el laberinto de Jaguar se excavó hace muchísimos años Flinders Petri a quien veíamos antes pues hizo un pequeño estudio Flinders Lepsius también antes hizo una especie de estudio a partir del cual se sacó más o menos el dibujo de una parte muy pequeña pero queda por explorar todo el conjunto que hay al pie de la pirámide de Amenemhat y que bueno pues no hay mucha información al respecto pero todo parece indicar también por la propia pirámide que ahora está llena de agua yo no sé si habéis visto un documental muy interesante francés donde hacen con un robot una exploración por dentro de esa canalización de la entrada de la pirámide que ahora está llena de agua porque hay un canal alrededor y que bueno pues explorando el interior podríamos ahí descubrir cosas nuevas para mí es uno de mis lugares preferidos he estado un montón de veces en Jaguar ahí al lado del Fayum merece la pena es a ver desde el punto de vista visual no es muy llamativo porque es una pirámide de ladrillos de adobe no está hecha con ladrillos de piedra como las grandes pirámides de otros momentos de la historia de Egipto esta es también muy posterior hacia el año 2000 más o menos antes de nuestra era pero es un lugar bastante bastante atractivo juan lópez lópez pregunta de nuevo hubo mujeres que reinaron como faraón aparte de Hatshepsut y Cleopatra cuáles bueno pues está la reina nitocris tausert en el imperio nuevo también todas ellas adaptaron como decías ahora de Hatshepsut ese aspecto más masculino y es algo que creo que comentamos un día tenga notado en la lista de vídeos que queremos hacer uno dedicado a la mujer en el antiguo Egipto porque es bastante interesante y en los últimos años se ha frivolizado por esta idea de defender a la mujer a toda costa que yo no digo que no haya que defenderla no digo ni que haya que defenderla ni que haya que ir en contra digo que se tiene que normalidad normalizar esa igualdad no vamos a estar dando favores a uno ni a otro no tiene que ser absolutamente normal y equilibrado por desgracia todavía no lo es pero bueno vamos dando pasitos y también con esa idea de que no es que la historia está ocultando el papel de la mujer Hatshepsut fue una reina bueno no fue una reina faraón y ella entendía por la sociedad en la que estaba que es algo que nosotros no entendemos que para gobernar tenía que vestirse de hombre y tenía que ser un hombre en realidad por eso aparece en muchas ocasiones representada pues sin pecho con un faldellín con la barba bueno pues como un señor como no lo distingues de su sobrino Tutumusis III en los relieves que hay en algunos lugares de Dere el Bajaré bueno pues vamos a seguir avanzando Osoltra Ruth Streaming pregunta como una civilización que fue tan avanzada para su época como puede ser que su declive fue tan drástico de ser una civilización casi extraterrestre a una civilización casi tercer mundista lo dices por lo que hay ahora en Egipto o porque bueno hasta el siglo 7 no incluso en época medieval Egipto fue una potencia con Aladino y y estos gobernadores fue una potencia desde el punto de vista cultural fue una potencia desde el punto de vista de muchos aspectos ¿no? es cierto que no tenía ese boato ¿no? que tenía el mundo faraónico pero yo tampoco creo que haya un declive ¿no? al igual que que dicen muchos ¿no? de no que empiezan a construirse pirámides y luego ya se olvidan y y es la involución involución pero vamos en absoluto en absoluto tenemos verdaderas proezas como el templo de Karnak ¿eh? el templo de Medinet Habu el transporte de colosos de más de mil toneladas en época de Ramsés que nos están hablando de una sociedad muy muy sofisticada así que eso de involución en absoluto decir involución es bueno pues como intentar explicar que nosotros que ya no construimos catedrales grandiosas ahora como hacemos iglesias pequeñitas hemos involucionado pues no 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 hay cada cosa va en su contexto histórico depende del momento de la sociedad de las creencias y de lo que esté sucediendo y del dinero que tengas ¿vale? así que lo de la involución a mí eso siempre me ha hecho muchísima muchísima gracia Borja López Violero pregunta ¿tenemos constancia de si llegaron los egipcios a la península ibérica? en caso afirmativo ¿con qué pueblos contactaron? el otro día di una conferencia en Castellón hablando del Mediterráneo y los contactos que tuvo Egipto con el Mediterráneo pues sí llegaron a la península ibérica y seguramente contactaron con el mundo tartésico con los que intercambiaron plata los sarcófagos de plata de las tumbas reales de Tanis del reinado de Psusenes estamos hacia el 1100 más o menos o 1000 mejor dicho antes de nuestra era seguramente pertenezcan a la península ibérica bueno seguro es plata procedente de la península ibérica conseguida por medio de esos intercambios que tenían con tartesos tarteso que dicen ahora la cultura de tarteso Ernesto García desde Sagún se tiene noticia de alguna expedición por el Mediterráneo buscando nuevos horizontes bueno acabo de explicarlo los egipcios sí que tuvieron sobre todo a partir del siglo 7-6 antes de nuestra era donde el mundo fenicio ya lo que hacía era servir de intermediario entre Egipto y otros países del marco mediterráneo llevando productos egipcios que eran pues muy valiosos a otros lugares pues hace eso hace que encontremos tanto en las Islas Baleares como en Cádiz el próximo miércoles hacemos el programa Ser Historia desde Chiclana en Cádiz así que atentos y precisamente vamos a hablar del mundo fenicio el mundo fenicio que llega a la fundación a hacer la fundación de Cádiz Gadir en el siglo octavo mi hermano Julián creo que está ahí en Cádiz un beso muy grande Julián pues todo ello la estética de los objetos que han llegado hasta nosotros de tanto de Melkart como de otras divinidades de aquella época fenicias son estéticas totalmente egipcias y que hayan aparecido amuletos de cobras de dioses bes de la estatua de Imhotep que apareció en Menorca también todo ello marca un poco los contactos que había entre la península ibérica y Egipto un día podríamos hacer un vídeo sobre ello que es bastante interesante bueno voy aquí un tanto pasando de un sitio a otro que nos preguntaba qué diferencia tiene que algunas momias tengan el vendaje en diferentes direcciones tiene algún significado o diferente ritual mira pues había preparado las fotografías las fotografías las preguntas que yo tenía de antaño de la semana pasada claro me ha dado tiempo a preparar algunas fotografías la verdad es que ahora os volcáis todos somos más de 200 personas hemos llegado a estar aquí las estadísticas me marcan 933 reproducciones es decir una barbaridad pero cuando hemos estado poniendo las redes sociales a lo largo de esta semana que mandareis la pregunta creo que se han contado con los dedos de una mano con los dedos de una mano los que habéis los que habéis escrito pero bueno vamos a poner alguna momia por aquí efectivamente los tipos de vendaje han cambiado a lo largo de la historia de Egipto eso también permite a los egiptólocos y a los egiptólogos saber de cuándo a qué época pertenece una momia los procesos de vendaje pues los hay muy sofisticados hay que pensar hay un vídeo el otro día lo colgaba creo lo he dejado programado para mañana para pasado sobre cómo era el funcionamiento de la momificación empezando por los dedos de las manos y de los pies utilizaban varias decenas de metros de vendas de lino blanco lo que pasa que luego con los ungüentos que se utilizaban quedaban con ese color amarillo oscuro y a lo largo de las capas del vendaje iban colocando iban colocando amuletos amuletos textos también pero es una tradición que se extendió a lo largo de la de la historia de Egipto esta es una momia con una técnica parecida al patching work que se utilizaba ya en época grecorromana en la época más más tardía y esto es un detalle que quiero enseñaros lo vamos ahí muy claramente está este vendaje también muy geométrico es un enterramiento cristiano no sé si os fijáis en la cruz copta que tiene debajo de la cabeza esta momia bueno pues este enterramiento cristiano lo que te hace ver es que a pesar de ser cristianos estaremos seguramente en el siglo segundo tercero después de cristo siguen utilizando tradiciones milenarias pertenecientes a sus ancestros fijaros que curioso y que bonito no utilizan nada de las creencias del libro de los muertos aunque seguramente las adaptan a su forma de pensar pero lo que es la momificación ellos se momificaban como si fueran como si fueran antiguos faraones ¿no? Anne Gallego hola Nacho y Carmen ¿qué hay del agujero en la cabeza de la esfinge? y ¿por qué ahora está tapado? gracias un besazo a los dos pues mira tenía aquí algunas imágenes de la esfinge precisamente de esto que cuentas lo voy a lanzar aquí este es un dibujo de Vivant Denon ahí está que que también Jack Porro desde Ecuador nos preguntaba ¿no? que habláramos un poco de Vivant Denon Vivant Denon fue uno de los artistas que acompañó a Napoleón en esa expedición a Egipto en 1798 y que trajo dibujos extraordinarios ¿no? de Egipto de cómo era Egipto en aquella época aquí le vemos por ejemplo en un dibujo a bola pluma que hace de la cabeza de la esfinge y vemos a un individuo que está saliendo de un agujero que hay en la cabeza de de esta divinidad ¿no? han subido con una escalera y tal es un agujero que que no lleva más allá de un metro y pico es muy muy poquito no se sabe de qué es se sabe o se cree que era una pequeña hondonada una imperfección y que luego se dinamitó como buscando también algún tipo de tesoro en época modín o mito se utilizó pólvora en época más reciente pero realmente hoy está tapado porque no vamos no aporta nada y sobre todo para que no haya algún tonto como el que subió a la cámara de descarga y de la gran pirámide a tomar muestras de algo ¿no? la esfinge es para mí uno de esos monumentos preferidos que todavía conserva infinidad de enigmas yo creo que no conocemos prácticamente prácticamente nada de lo que de lo que había en este en este monumento y sobre todo que los textos que nos han llegado de esta época ¿eh? bueno pues a veces lo que hacen es no voy a decir que enturbiar ¿no? pero sí convertir en algo más insólito ¿no? el hecho de poder llegar a una explicación clara del significado de la esfinge no voy a dejar la fotografía de la esfinge voy a dejar esta que es más bonita todavía hecha desde abajo a ver Ana de Didimos pregunta otra vez ¿cuál sería exactamente el concepto egipcio de divinidad y por qué se entrelazan a veces algunos dioses entre sí gracias bueno pues el concepto de Necher algunos lo han traducido como un ser superior que no es en realidad como una divinidad bueno pues como no estamos en la mentalidad de un egipcio hoy se nos escapa es muy difícil de comprender lo más fácil es entender que es un es entender que un Necher es un dios es una entidad superior que se manifiesta a veces a través de fuerzas de la naturaleza a veces a través de su propia magia y de su propia identidad o está relacionado con conceptos que nada tienen que ver por ejemplo con 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 ideas que están en nuestro marco histórico en nuestro marco cotidiano en este siglo XXI y por eso no llegamos a entenderlo ¿no? ¿por qué se van solapando unos a otros con el paso del tiempo? porque como sucede con todas las religiones al final lo que se tiende es a unificar a unir ¿no? de ahí que Osiris acabara siendo una divinidad solar aunque en un principio fuera una divinidad funeraria que Amón se uniera también al dios Ra vemos que la religión solar que era la religión del estado va aglutinando va deglutiendo va devorando muchos de las creencias de los aspectos de de otras divinidades y los asimila ¿no? de esta manera esa religión estatal va tomando cuerpo y presencia y desempeña un papel importante en algunas localidades en donde por ejemplo Amón que era el dios patrono de Tebas no tenía apenas importancia el culto solar ¿no? pues cuando se une ya a partir del imperio nuevo Amón-Ra o el imperio medio vemos que que esa normalidad ¿no? esa extensión esa religión ecléctica pues se va se va se va bueno va avanzando ¿no? algo parecido sucedía ya en época ya helenística a partir de Alejandro Magno ya bueno ni te digo la diosa Isis se une a Ator a Bastet a la diosa Baal a Astarte a infinidad de divinidades de Oriente Próximo y todas todas tienen el común denominador de ser y la Virgen María de ser una diosa madre diosa protectora etcétera ¿no? de ahí la importancia que tiene conocer la historia de las religiones que es muy muy importante ¿no? como un conocido que decía que no que no hay que estudiar la historia del cristianismo ni historia de las religiones porque entonces te están dogmatizando y que estás ahí bueno una gilipollez muy supina seguimos avanzando Mari Carmen voy a poner otra foto de la esfinge muy chula por aquí muy guapa nuestra esfinge querida Mari Carmen pregunta ¿alguna vez sabremos cómo lograron pulir y hacer esos ángulos perfectos? bueno pues ya lo sabemos ya lo sabemos o sea yo he estado en varios talleres de escultores y siguen utilizando las mismas técnicas que utilizaban en aquella época hoy es todo muy mecánico pero en ocasiones se utilizan los mismos elementos como por ejemplo para pulir yo tenía por aquí como sabía que iba a salir lo del trabajo de la piedra tengo una carpeta de trabajo de la piedra para que veamos cómo vamos a empezar con esta fotografía vale esto es un una estela funeraria de un señor que es el supervisor de los trabajadores ¿no? podremos decir de los trepanadores no es lo mismo pero bueno de los trabajadores ¿no? para el KD tal entonces él como el supervisor el camarero el especialista esto que vemos aquí que estoy marcando con el ratón es una herramienta que utilizaban los egipcios para hacer trépanos no han llegado hasta nosotros porque eran de metal y el metal se reutilizaba continuamente pero sí que han llegado hasta nosotros representaciones de cómo se trabajaba con estas herramientas que aquí vemos ¿no? esto es un relieve de una tumba del imperio antiguo en el museo de Imhotep en Saqqara y ahí lo vemos muy claramente no nos dice cómo sujeta el vaso al suelo para que no esté dando vueltas eso es uno de los grandes misterios pero con estas pesas lo que hace es ir girando con mucha paciencia y va perforando el granito el basalto la cuarcita la caliza lo que quieras con mucha paciencia no hay ninguna prisa pero con mucha paciencia con esa perforación lo que va haciendo es una especie de tubos de tubos que nos han llegado hasta nosotros voy a poner esta fotografía que creo que es otra herramienta ah no bueno es la misma imagen de antes aquí le vemos con la misma herramienta pero bueno que tengo yo por aquí vale aquí lo vamos a ver fetén que dicen los clásicos esto es de un sarcófago que hay en el bueno en el museo del Cairo vale un sarcófago del imperio nuevo esto es granito una piedra dura muy dura hay otras más duras como la cuarcita pero nos vale vemos perfectamente como la herramienta ha estado perforando haciendo el agujerito clic 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 y luego cuando tienes el tarugo lo que haces es con un mazo y vas rompiendo vas rompiendo y luego lo que lo que vas haciendo con arena es ir puliendo ir puliendo para dejar la superficie totalmente lisa la utilización de arena y de agua se sigue utilizando en la actualidad antes se hacía con una piedra echabas la arena en la piedra que querías pulir y con otra piedra y vas dándole y vas puliendo y vas puliendo hoy se utiliza arena y una manguera una manguera los escultores de ahora lo hacen así que es mecánico y es más rápido pero es el mismo proceso de pulido no os creáis que utilizan otro sistema este es el por ejemplo aquí se conservan las marcas de la sierra en el sarcófago de Jorge Def algunos llaman a este sarcófago el sarcófago de Diodefre esto empezó a decirlo Álvarez López y el fallecido Manolo Delgado pero no solo el sarcófago de Diodefre Diodefre no tenía sarcófago la pirámide de Diodefre apareció con la cámara saqueada y el sarcófago lo descubrió Petri hecho pedazos esta es la este es el sarcófago de Jorge Def uno de los hijos de Keops que apareció en su tumba en una mastaba de Saqara de Saqara de Giza entonces se ve perfectamente la marca de la sierra como avanzando una sierra de cobre aquí se han dicho muchísimas estupideces que si un rayo láser cortando no sé qué es que hay cosas que no no sé es muy cansino muy cansino este tipo de cosas pero conservamos datos y la arqueología experimental ha demostrado hay unos vídeos en internet de unos rusos y de una chica rusa fantásticos haciendo un vaso de piedra con herramientas de piedra y de cobre tarda un montón de meses en hacer un vaso un poco más grande que este que una taza normal pero lo hace lo hace y es la primera vez que lo hace imaginaos un tío que ya está experimentado ha crecido con ello lo ha visto en su familia durante generaciones y te puede hacer a lo mejor en un mes un vaso con las herramientas adecuadas esta chica rusa si vos si vosotros buscáis buscáis stone making en youtube stone making vessel stone making en youtube podéis acceder a estos vídeos vamos a colgar si queréis alguno porque son divertidísimos y es un zasca en toda la boca contra estos negacionistas que decía antes que no que no se puede hacer con herramientas de cobre o con piedra vasos de ese tipo si no te molestas en hacerlo desde luego que no lo vas a conseguir absolutamente absolutamente nunca vamos a poner la estatua de Kefren aquí que es tan dura tan dura sabes con una dureza 9 superior casi a la del diamante que fijaos que tiene el brazo roto la piedra la pierna rota y todo esto la dureza que tiene es una piedra dura pero tampoco vamos a exagerar hay mucha gente que confunde dureza con resistencia una cosa es que tú lo tires al suelo como sucede con la diorita y se rompa en mil pedazos porque es muy frágil la piedra pero es muy resistente porque es muy difícil de pulir y de tallar de labrar mejor dicho ofrece mucha resistencia al rayado una cosa es tirarla al suelo y romperla y otra cosa es rayarla vale pero bueno Ana Gallego pregunta buenas noches Nacho y Carmen existió una segunda esfinge cerca de la actual gracias pues yo creo que no fíjate yo al principio creía que sí y cada vez estoy más convencido de que no porque si no ya hubiera aparecido sabes Basame el Sama buen amigo un egipcio lanzó bueno Selim Hassan ya lanzó esta teoría en los años 40 o 50 tiene alguna publicación al respecto pero bueno la estela de la esfinge la estela del sueño la vamos a ver no sé si se verá por aquí la estela que tiene aquí entre las patas la esfinge donde aparecen esas dos esfinges dándose la espalda podría demostrar que hay dos esfinges pues sí también yo le decía Basame digo si me estás diciendo que hay dos esfinges también hay dos tutmosis cuarto porque en los dos esfinges tiene delante a tutmosis cuarto haciendo una ofrenda bueno pues vamos a vamos a aceptar pulpo como animal de compañía no no pero más aparte es posible que estuviera en la mentalidad de los egipcios esa iconografía mágica pero no la llegarán a realizar vale bueno pues Pep con ella pregunta ¿por qué en la gran pirámide no hay jerolíficos? o si los hay y no los no lo sé aparte de la cámara de descarga esta es la que quería la que quería buscar antes de Pep y ya te he contestado cuando he puesto este este grabado que hay un montón de jerolíficos más en la gran pirámide es cierto que no hay no hay es cierto no lo eso no lo puedo negar no hay en el interior del monumento pero tampoco hay jerolíficos en las tumbas de ese periodo en la cámara funeraria me estoy refiriendo en la tumba en la parte exterior sí que hay en el pozo y en la cámara funeraria no hay jerolíficos en ninguna de las tumbas de este periodo entonces yo siempre he pensado bueno no soy yo el que lo ha dicho dijo un egiptólogo inglés que no recuerdo quién era hace un porrón de años que seguramente la gran pirámide como cámara funeraria no tuviera jerolíficos vale bueno pues que más son las dos uy las dos las doce y seis de de la noche ya estamos en día dieciséis y vamos a seguir con las preguntas maria jesús cibera hola nacho enhorabuena por tu canal muchas gracias soy muy fan y te veo todos los días desde berlín mira en alemania muy buena colección hay allí me encantaría saber más sobre el tema pelucas mía y sus usos y confección materiales y significados muy bien pues yo aquí tengo una esta pieza es preciosa hay varios tipos de pelucas en egipto el heródoto nos cuenta que si se depilaban sobre todo los sacerdotes o no sabemos que en lugares y sobre todo en culturas antiguas en donde lo de la higiene a pesar de que tuvieran jabón y este tipo de cosas pues era más complicado el hacerse con con una higiene total y las circunstancias pues eran las que eran pues lo de los piojos liendres este tipo de cosas y ladillas debía de de ser el común por eso la mayor parte de los egipcios llevaban la cabeza afeitada y se ponían luego encima una peluca limpia con la que bueno tenías tu pelito y hay diferentes tipos de peluca la más conocida de todas por ejemplo es la peluca tripartita que la utilizan hombres y mujeres que es esta que vemos que se llama tripartita espero que me la cargo yo no sé lo que toca ahí he dado para que se abra el photoshop no pasa nada la peluca tripartita que es la que estamos viendo viendo aquí ahora que se caracteriza por eso por tener dos coletas que caen a los lados dos pliegos gruesos de pelo y uno por detrás porque son tres partes por eso se llama tripartita es la más conocida es la que vamos a ver en muchos muchas estatuas en muchos cartonajes es la más conocida por así decirlo de los egipcios hay otra peluca que se llama atórica porque recuerda a la diosa Hathor que era la que la utilizaba que es la que estamos viendo ahora mismo en la pantalla que se caracteriza por los dos mechones gruesos de pelo que tiene en los lados parece que dan un giro hacia el exterior había una una peluca nubia que era una especie como de casco de casco cerradito muy corto y hasta nosotros han llegado pelucas pelucas aquí vamos a ver alguna aquí las vemos esta sería la una peluca característica de cada esta sucia esta habría que peinarla y arreglarla un poco para que estuviera un poco más mona pero nos hacemos un poco la idea de cómo era con ese mechón colgando por detrás parece que ha sido un tocado un tocado nemes y son varios como rastas de cabello natural que están engarzaditas y formando esos esos mechones hay otras que son un poco más altas las vemos aquí que parece de los simpson que esta es un poco rara porque no no tiene paralelos en el arte en el arte egipcio yo no he visto nunca gente con el pelo con este aspecto no hay algunas como esta que es más convencional esta podría pasar como una peluca de hoy están hechas de pelo natural y aparecieron todas en tumbas estas son todas del imperio del imperio nuevo vale y es alucinante pensar que esto lo tuvo una persona seguramente una mujer sobre la sobre la cabeza hace 3.000 4.000 años que es pelo natural de una persona que fíjate tendemos a pensar que lo de conservar el pelo es muy de los muertos en la cultura en España en México me consta también que hay lo de guardar el mechoncito del abuelo de la abuela que se ha muerto y a misas incluso hacer dibujos no en marcos y tal a mí eso me ha dado mucha grima me ha dado mucha dentera no me no me ha gustado nunca nada pero este tipo de cosas que dices una peluca para estar guapa no que no es algo vinculado a lo funerario y es cierto que es pelo natural y podrías decir que asco pero no no le doy yo ese toque tan tan grimoso que decía ahora de 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 estos mechones de los muertos quien es una verdadera experta en pelucas es Joan Fletcher Joan Fletcher la egiptóloga británica esta pelirroja que va de negro siempre con el paraguas haciendo espaguetos así que comunica muy bien y tal en la televisión ella su tesis doctoral la hizo sobre pelucas y ha trabajado muchísimo sobre ello y tiene varios artículos bastante buenos al respecto él preguntabas por cómo se confeccionaban bueno pues con pelo natural y sobre una sobre una base pues igual que las pelucas de ahora hay algunas que están trenzadas sobre sí mismo por lo que he podido conocer leí hace tiempo sobre ellas pero hay otras que están sobre una nosotros lo utilizamos como una especie como de tela de saco que colocas encima de la cabeza y vas encarzando ahí como es una tela gruesa con muchos entrantes y salientes puedes ahí insertar el cabello pero es es bastante es bastante llamativo el mundo de las pelucas y ese mundo de la vida cotidiana que queda muy patente en este tipo de investigaciones hay una película de Jerzyka Valerovich titulada Faraón del año 66 una película polaca os la recomiendo porque la reconstrucción que hay del Egipto de la época es fantástico del reinado de Amenofi del último de los Ramsés con Gerior y todos los personajes importantes de esta época y lo más importante de todo es la recreación de los personajes y los lugares los personajes van ataviados de una forma increíble y los hombres y mujeres llevan unas pelucas preciosas muy muy bien hechas una de las protagonistas lleva una peluca muy parecida a esta princesa de época ramesida con un loto todas las trenzas acabadas en estas en estos colgantes que hay seguramente con avalorios en la parte inferior estas estas trencitas bueno pues os la recomiendo porque es una película absolutamente preciosa y espectacular vamos a dejar esta chica con una peluca tan bonita y Jipcano Álvarez pregunta ¿crees que la práctica de momificación de tantos millones de animales en el antiguo Egipto pudo llegar a la casi extinción de muchos de ellos y por lo tanto la decadencia egipcia? bueno pues no, no lo creo porque a ver es cierto que hay millones de ibises por ejemplo en las catacumbas de 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 esa cara millones también de momias de pájaros ibis pero también hay que decir que muchos cientos de miles de esas momias son falsas son falsas utilizan una parte un ala un muslito incluso algunas están hechas solo con burruños de tela y se le da luego forma del animal que se quiere así que bueno luego había pajareras también que criaban de forma casi industrial para este tipo de rituales gatos gateras igual para este tipo de cosas y bueno pues a veces te lleva sorpresas haciendo radiografías de las de las momias de animales con este tipo de de hallazgos florencia suárez bueno es que hay una lista aquí de preguntas ya para para esto y todavía con las de ayer de antes de las 12 florencia suárez pregunta la esfinge tenía corona en su cabeza pues no no tenía corona vale por lo menos no nos ha llegado a nosotros evidencia de ello sí que sabemos que estaba pintada de colores hay algunos restos de pintura pero pero nada más me gustaría que me aclararéis por qué la cultura egipcia no evolucionó durante más de 5.000 años como que no evolucionó si sí que evolucionó Jobar como que no esto lo pregunta Monse Sabaté yo creo que sí que evolucionó y para bien los avances vuelvo un poco a lo de antes no de la involución vale no hacían pirámides en el reino medio en el reino nuevo pero hacían unos templos con una orientación astronómica de caerse de espaldas y todo eso es prueba del conocimiento los médicos egipcios eran los científicos más valorados del mundo antiguo no en la época de las pirámides sino muchísimo tiempo después en el primer milenio antes de Cristo cuando antes de llegar de la llegada del mundo helenístico Egipto era la cuna del conocimiento la cuna de la ciencia la cuna del saber que destronó a Atenas Atenas en el siglo V antes de Cristo entonces yo no creo que haya involución en ese sentido ni que perdieran ni que perdieran nada ¿no? ¿había trampas para evitarse acaadores en las pirámides? esto lo pregunta Abel Barrayo y esto está en relación con una pregunta que yo tenía aquí anotada Marcelo Aner pregunta que cuando inaugurarán el nuevo museo del Cairo no lo sabemos el año que viene en 2022 así que así que nada había lo que estaba diciendo yo ¿no? de la seguridad de las tumbas había hecho una esto es muy bueno lo vamos a compartir por aquí hay un libro de Jeff Spencer que se llama La muerte en el antiguo Egipto ya me he vuelto ya a pasar esto a ver aquí lo voy a lanzar y lo voy a poner así bueno de donde saqué estas imágenes yo creo que vamos vamos a estar hasta y media y lo dejamos así que no me da tiempo a poner más preguntas a responder más preguntas vale pero bueno yo creo que el sonido está llegando bien no le he preguntado la imagen también bien aquí hace un poquito de calor pero yo estoy muy a gusto con mi agüita y tal bueno vamos a poner lo de los sistemas de seguridad esto lo he explicado a veces pero no no lo he puesto nunca con un diagrama esto está sacado del libro de Jeff Spencer y es a mí me parece alucinante bueno pues es el mismo sistema bueno esto es de una tumba de Saqqara o de Abusir y es el mismo sistema que se ve en la película Tierra de Faraones de John Collins bueno pues el ratón creo que se ve si la tumba se hace en un pozo enorme que se excava en el suelo se crea una cámara artificial en cuyo interior se coloca el sarcófago vale bueno en el techo de esta cámara artificial hay tres agujeros que son estos que están conectados por una tinaja de barro una tinaja de barro que es colocada ahí en el cemento en el emplaste este que va formando el techo y la pared se hace un canal paralelo al de la al del pozo de la tumba por aquí vale que es por donde sale el último obrero esto es muy interesante el último obrero lo que hace es cuando se ha llenado toda la tumba de arena todo el pozo rompe estas tres tinajas que hay aquí encima del techo y sale pitando porque se va a llenar todo de arena el mismo sistema que aparece en la película de tierra de faraones luego todo este canal paralelo aquí a la izquierda se llena de piedras de escombros y ya queda la tumba totalmente sellada cerrada y perdida así han llegado algunas tumbas hasta nosotros otras pues no han tenido tanta suerte estas son las mastabas típicas del reino antiguo en donde se colocaba en el pasillo descendente que llevaba la cámara funeraria varios bloques haciendo de puerta que se dejaban caer por estos pasadizos por estos pozos por estas galerías hasta hasta bloquear no el espacio pero bueno la verdad es que los ladrones que es lo que hacían pues lo que hacían es un agujero en el bloque y ya está y no hay no hay tutía con esto ya conseguían pasar adelante este mismo esquema lo vemos en algunas pirámides donde la cámara funeraria hasta llegar a ella hay tres lo que llaman los ingleses portcullis es que en castellano no tiene no tiene nombre es una especie como de de cerramiento con unas losas enormes de piedra que caen sobre el pasillo e impiden el paso hay otros sistemas más ingeniosos que también lo cuenta Jeff Spencer en su libro que es este tú dejas caer un bloque de piedra y en este entrante has colocado antes una estaca que al caer el bloque la estaca lo que hace es hacer de tope e impide que se vuelva a subir son sistemas super ingeniosos sistemas super ingeniosos de seguridad las casas por ejemplo que han llegado hasta nosotros de Deir el Medina tenían cerraduras o sea que no hay nada nuevo bajo el sol la persona que me preguntaba hablaba mira que era dice misterios lo tengo aquí es la última y tenía los egipcios cajas fuertes como los bancos actuales y qué tipo de objetos preciosos guardaban en ellos tenían bancos pues no no tenían bancos porque sobre todo no había dinero no había dinero tal y como lo entendemos nosotros lo que ellos utilizaban era un sistema de pesas y medidas vamos a poner aquí alguna fotografía del museo de Fustat lógicamente los templos guardaban el tesoro en las cámaras más ocultas del santuario todas las joyas de donaciones de tanto del faraón como de privados que se hacían al templo pues se quedaban se quedaban allí y se iban utilizando poco a poco pero la gente normal lo que hacía era el trueque yo te cambio este bolígrafo por esta baraja de cartas yo te cambio este cargador por 4 o 5 preimóvil de Egipto este tipo de trueques el sistema de medidas que utilizaban era el deben el deben había un artículo buenísimo en la revista muy interesante hace 30 años que decía Egipto 3000 años sin subir los precios y es verdad el titular era buenísimo lo que hacían era hacer ese tipo de transacciones económicas a partir de una fórmula que se llamaba deben un deben era una cantidad de cobre de casi 100 gramos entonces se sabía que una vaca era tantos deben una casa valía tantos deben y una lechuga valía tantos deben entonces a partir de esos valores ellos podían hacer sus cambalaches entonces yo esta vaca te la puedo cambiar por dos burros por ejemplo porque dos burros valen 20 deben cada uno y la vaca vale 40 me lo estoy inventando hay un hay un libro muy bueno de un egiptólogo americano lo voy a poner luego en la descripción del vídeo que trata un poco de la vida cotidiana en egipto y y habla todo de los deben de lo que valía cada cosa y tal es bastante bastante curioso y todo a partir de estas medidas que se utilizaban en balanzas cada una de estas piedras era un número de deben de cobre en el pesaje en los metales era lo más importante lo más valioso y como vemos aquí en esta fotografía los los sistemas de pesos y medidas valían para esas transacciones económicas que en el mercado pues luego tenían tanto tanto auge geodatán es posible que alguna de esas cámaras secretas albergara arena que permitieran accionar puertas que sellaran la tumba ya he respondido un poco ahora con los sistemas de seguridad y de una y de one desde el pasaje campbell es el llamado ojo de horus enhorabuena por el canal pues ahí me pillas no el pasaje campbell el pozo campbell el ojo de horus no no sé a qué te refieres con lo del con lo del ojo de horus maría jose gómez pregunta quiero saber si se utiliza tecnología lidar para descubrir otras cámaras huecos etcétera el lidar bueno el lidar no te pasa por la piedra creo no atraviesa la piedra sí que atraviesa otras texturas como sí que se ha utilizado por ejemplo en la selva americana en centroamérica en méxico para buscar ciudades por debajo de la frondosidad de la hierba pero yo no sé si materiales no orgánicos lo atraviesa este tipo de radar vamos en el caso en egipto no se ha utilizado precisamente yo creo por los problemas que da la piedra en gloria martínez están haciendo alguna restauración en la actualidad en la esfinge para evitar la erosión eólica pues no no la esfinge está a la intemperie está al aire y bueno pues esperamos confiemos y deseemos que aguante otros 5000 años no hay una cueva en guiza llamada cueva de los pájaros creo que no se ha explorado entera el propio Hawass aparece en un documental y no quiere seguir explorando la cueva de los pájaros cuando leí el otro día esta pregunta yo no sé si te estás refiriendo al muro del cuervo el muro del cuervo está en la zona sur de la meseta y es este que vamos a poner ahora separa el cementerio de los constructores de la necrópolis es de época dinástica vamos del imperio antiguo pero aquí debajo de esta puertecita era donde dormía Om Seti cuando pasaba algunas temporadas ahí en las pirámides pero yo no sé si te referirás a esto aquí sí que sí que ha trabajado Hawass pero es que tampoco hay nada es un simple muro no sé qué decirte bueno pues yo creo que vamos llegando ahí hasta el final tenía aquí algunas preguntas algunas estaba viendo aquí esperan las fotografías estas las he puesto yo no sé quién preguntaba que tenía la sensación al caminar mira la tengo sin tachar la única que quedaba Raúl de Ulunmu vaya nombres que os ponéis al estar en Guiza tuve la sensación de caminar sobre calles y grandes edificios cubiertos por la arena llegan a asomar grandes piedras que no me quitan esa idea puede ser pues sí la meseta de Guiza era una ciudad una ciudad lo estamos viendo aquí hay mastabas eran calles de mastabas que iban cruzándose unas con otras y son calles sí era una ciudad repleta de este tipo de edificios de tumbas en algunas de ellas había santuarios para para poder como el templo de Isis que ya vimos en una en una ocasión pero lo llamativo es esa estructura un poco como si fuera un un campamento romano el cardo y el decumano marcando un poco la orientación de todos estos de todos estos lugares es llamativo el hecho de que la necrópolis todavía quede muchísimo por estudiar y por investigar es uno de los lugares más bonitos de Egipto y entiendo Raúl que al pasear por allí hayáis tenido la sensación de haber estado en una en una calle en una ciudad abandonada pues quedan un montón de preguntas por responder aquí María Elena muchísimas gracias por el aporte ya está la campanita y me ha adelantado yo a la campanita muchísimas gracias por el aporte la ayuda al canal no sé qué os habrá parecido hay muchísima gente conectada 250 personas son las 12 y media en España una hora menos en Canarias estamos en en Madrid en la península la misma hora en Egipto y yo creo que podemos ir dando por terminado este directo me ha gustado mucho porque habéis sido muy activos tanto en en las preguntas que habéis hecho y las que habéis dejado del otro día a lo largo de la semana ya os digo yo que no habéis hecho ni el huevo acordaos que el domingo de la semana que viene el domingo de la semana que viene que no sé qué día es hoy es 15 16 17 20 17 pues el 24 será tenemos un nuevo vídeo dedicado a la tumba de Alejandro Magno donde está se ha encontrado ya donde podemos buscarla la tendremos con un chat en directo como solemos hacer siempre el vídeo será un poco más corto durará unos 15 minutos a las 8 de la tarde como siempre pero nada no me queda más que dar las gracias a todos los que habéis estado ahí por gracias por compartir vuestra pasión como buenos egiptólocos por la historia del antiguo Egipto muchísimas gracias por haber escrito con tanto respeto incluso aquellos que tenéis dudas por algunas cuestiones yo creo que la educación y el respeto es lo más importante para poder hablar para poder discutir y aprender porque de todos se aprende de a todos se aprende cuando hay dudas y no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando bueno pues muchísimas gracias a Carmen Ruiz a Arqueo Artis por haber asistido por haber montado todo este maravilloso set estoy viendo que tengo un montón de brillos pero el caso es que tampoco estoy sudando no hace calor pero tampoco es que el otro día lo comentabais también con un vídeo no sé cuál era que decíais que tenía unos brillos unos brillos grandes pues mira para que veáis que soy yo el que escribe en el chat voy a poner ahora un mensaje ya para ir cerrando hola a todos muchas gracias por estar ahí ahí lo vamos a colgar pues ese soy yo dentro de la pirámide Nacho Ares vale bueno pues lo dicho un beso muy grande para todos compartidlo en las redes sociales suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho dad al me gusta proponed a través de la comunidad a través de los comentarios de los vídeos pues que de qué queréis que hablemos en futuros vídeos que me encanta que seamos muchos egiptólocos cada vez más en cada uno de estos vídeos como digo también los podcast de Podium Podcast hacemos colocamos un nuevo bloque de piedra en la comunidad para construir esa pirámide enorme fantástica llena de historia y de misterios este próximo lunes un nuevo podcast en Podium dedicado a donde está la tumba de Imhotep con un montón de audios exclusivos que Chris Naughton un buen amigo el egiptólogo inglés me ha proporcionado de la BBC y de la voz de Brian Walter Emery que yo nunca le había escuchado y me ha hecho muchísima ilusión escuchar a este arqueólogo que durante la década de 1960 buscó con tanto con tanta pasión la tumba de Imhotep y quién sabe si la descubrió y no nos hemos dado cuenta de ello todo ello este lunes en el vídeo de Podium Podcast y también acordaos que tenemos un par de vídeos dentro de la pirámide en el canal de YouTube dedicados a Imhotep bueno pues lo dicho muchísimas gracias a todos por estar ahí nos seguimos viendo aquí dentro de la pirámide dentro de muy poco hasta pronto ¡Gracias!